Gareth Valle anunció su retiro del fútbol El delantero internacional galés, Gareth Valle, de 33 años, anunció este lunes en un comunicado su retirada con efecto inmediato del fútbol, después de haber participado con su selección en el Mundial de Catar, donde el equipo británico fue eliminado en la primera fase. Después de meditarlo cuidadosamente y en profundidad, anunció mi retiro inmediato del fútbol de clubes internacional, escribió el exjugador del Real Madrid y Tottenham, entre otros equipos, y actualmente en Los Ángeles FC, de la liga estadounidense, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Por su parte, Real Madrid expresó su agradecimiento y cariño a Gareth, jugador del equipo blanco durante nueve años, quien anunció este lunes su retirada del fútbol.